que vengan si no salen pues sube más sube más con la bola ya verás van a salir si no sales si no sale sube más sube más sube más y tendrá opción de chutar vale y chuta si sale alguien pues pasa a un alguno tío que somos mucho las bandas bien abiertas las bandas abiertas y ahora juega de delantero este juega en la banda izquierda vale quiero goles chavales yo quiero goles los goles pasamos toda la media parte estamos jugando en su campo han llegado 23 veces todo el partido es que yo poder esto será vergonzoso como empatemos hoy hoy perdemos vale esto me plan nada no estás por el culo lo que estás los entrenos eras el punto aquí una mierda no recibes no es en un pase bien no nada recibe chaval no te escondas no está pegado allí en el cómo se llama con los centrales está muy atrás está muy atrás vente un poco en el medio ayudar no estés más atrás que que parece un central o algo así ven recibes controlas regateas no quiero no quiero la vida el acción de un barro el barro te baj la casa el barro te bajé que rebaje a la gente en el barro lej y en el barro lej en el barro lej 2 4 4 4 7 ¡No! ¡Jama! ¡Jama! ¡Tú! ¡Tú! ¡Cerno! ¡Va! ¡Jugatela! ¡Jugatela! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡J Convention! ¡Va! business! ¡Vamos! ¡Aliw! ¡Va!illo Ya que eres control! ¡Va! Levanta la cabeza! ¡Jama! ¡Jama! ¡Vamos la corred distraction! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!